La lectura romántica es protagonista en la Biblioteca de Albolote coincidiendo con el Día de los Enamorados y a lo largo de este mes de febrero. Bajo el epígrafe de Cita a ciegas con la lectura, el centro ha preparado una serie de títulos de literatura romántica por edades y envueltos en papel de corazones de colores. Cada lector interesado coge uno al azar para encontrarse a ciegas con una historia que habla de amor, amistad o compañerismo. Se trata, por tanto, de una original forma de fomentar la lectura, especialmente entre los más jóvenes. El truco consiste precisamente en el hecho de que los libros están envueltos y no sabes qué libro te va a tocar. Y están pintados con corazones indicativos de la edad. Así, si son azules sería de 0 a 5, amarillos de 6 a 9 y así sucesivamente. Así el lector sabe cuál es el libro que puede elegir. Hasta la decoración de la biblioteca hace mención al Día del Amor, con corazones y gaviotas que cuelgan del techo. La concejala de Cultura de Albolote, Monserrat Bailón, agradeció la labor diaria de la biblioteca de la localidad y sobre la campaña argumentó que gracias a este tipo de iniciativas se fomenta la lectura y se acercan los libros a toda la ciudadanía, especialmente a los más pequeños. Yo estoy encantada. Ya se llevó a cabo el año pasado y dio muy buen resultado. Y este año, por lo que me está comentando Gaby, estamos triunfando. Con lo cual, agradecer la labor que desempeña aquí, el que se ocurre, porque esto conlleva un trabajo previo importante, aparte de la labor diaria que se hace en la biblioteca. Entonces, agradecer la labor que se hace, porque gracias a su trabajo, la gente de Albolote puede disfrutar y acercar, como dice, tener una cita ciega con los libros. Los títulos se van reponiendo diariamente para que siempre haya libros disponibles para todos aquellos vecinos y vecinas que deseen participar en esta romántica aventura. Al final, lo que queda es una bonita historia de amor o de amistad.